Tiempo al borde, claro que sí, onda tropical y vaguada generan lluvias este martes, todas nos levantamos con el cielo negro. No, como amarillo. No, negro, 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 negro. Esta mañana amaneció aprieta. Incluso Jim Suriel subió un post de que ciertas nubosidades y cosas técnicas que ahora no recuerdo, pero hubo una razón detrás de que las nubes se vieran súper amarillentas entre nada. Qué bonita conversación daltónica. Bueno, señores, elevan alerta amarilla para el Gran Santo Domingo y verde para otras siete provincias. El Centro de Operaciones de Emergencias COE elevó la alerta amarilla al Gran Santo Domingo y mantienen alerta verde a la Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monteplata, Sánchez Ramírez y Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. Yo dije Pedro de Macorís. Además. Qué chulo, la verdad que la radio nacional me sienta bien. Óiganme, escúchenme, es importante y esto es un recordatorio que le quiero dar a todo el mundo. Cuando no sea como yo, yo espero que usted no haya servido en alpargatas como yo, y con mangas cortas. ¿Por qué? Porque no busqué información de vida. No me puse a leer bien el tema del COE, me puse a pensar que a lo mejor eso no iba a funcionar, que a lo mejor eso era una simple información. Y casi siempre entonces en la calle nos encontramos con los aguaceros, con las calles inundadas y demás. Así que es importante que usted se mantenga en las redes sociales que son una vía sumamente accesible para todo el mundo. Aquí está nuestra productora, Saray, que vino adecuada para el clima del día de hoy. Pero tú también, hermano. Claro, porque yo fui a mi casa y me cambié, mi amor. Porque yo tenía una ropa blanca entera y unas chancletas azules que deben estar blancas porque estaban entripadas de agua. Fui a mi casa, me cambié y dije, aunque yo no haga ejercicio hoy, esta es la ropa del día de hoy. Importante decirle a la gente, señores, el Indomet, que ya no es Onamet, ahora es Indomet. Importante. Dice que las lluvias van a continuar las próximas 36 horas por la onda tropical que se mueve sobre el país con el eje hacia el sur. Importante. Los aguaceros serán moderados localmente, principalmente en las regiones suroeste, este y zona fronteriza. Importante otra cosa. Señores, no se bañen en la cañada. No vaya para el río a gozar con una fría y con una lata de paguete. ¿Cómo? Dice que se pueden producir crecidas de ríos, arroyos y cañadas y también inundaciones repentinas urbanas para las provincias que están en alerta. Si usted no es de lo que se bañen las cañadas y en los ríos, pero sí es de lo que sale de su casa en su vehículo y se pone a hacer diligencia que puede dejar para otro día. Esto también es para usted. Se van a inundar las calles. Recuerdo que hace un mes, dos meses, la población se quejó y le reclamamos al Indomet que no nos avisaron porque pusieron la alerta a las seis de la tarde. Pero a las seis de la tarde pusieron la alerta roja y ellos dijeron, miren, pero estaban en alerta amarilla. Y es cierto. O sea, nosotros estamos en alerta amarilla y la gente aquí no tiene cultura de revisar. En los países desarrollados usted revisa cómo está el weather y usted sabe qué tú vas a hacer, qué ropa te vas a poner. Yo no lo hago eso cuando uno viaja, porque yo lo hago eso cuando yo viajo. Porque aquí. Aquí no. Pero serán ustedes, porque de verdad que yo creo que ella. Tú eres mi amor, Cristal Suriel. No, de verdad, yo lo amo a él. Yo lo amo, yo le escribo, yo le digo, papá, voy a hacer Sancocho y él me responde, qué rico. No, no, pero no puede ser. No, le digo. Ya la va a buscar. Les digo lo siguiente, mientras Piña busca DM con Jim Suriel, que lo queremos muchísimo. I love you, boy. Porque yo entiendo que él de verdad tiene un don, una certeza en todo lo que pone. Es muy asertivo, es muy asertivo. Sí, sí, sí. Entonces, hace unos años para acá que venimos viendo esos fenómenos importantes que han atacado tanto nuestra ciudad y que de repente se inunda y todo eso. Creo que debemos estar súper pendientes de todo esto y no dar las cosas por sentado ni pensar que eso de alerta amarilla no nos va a afectar y que alerta amarilla es algo muy simple. No, en especial porque vienen más ondas tropicales que ya se están de hecho formando y uno tiene que mantenerse dándole siempre seguimiento. Porque estamos en temporada fuerte, este mes es así. Exacto. Dándole muchísimo seguimiento a todo eso. Así que no crean que porque hoy no llovió y que de repente. No, hoy llovió. No. Y mucho. Y de hecho. Espérate, de hecho. Cuando dijeron que iba a ser una vaguada como algo leve y ahorita yo venía de camino y yo dije, ok, qué leve. Sí, porque hubieron muchos vientos en la 27 casi llegando a placer la bandera. Me asusté. Hay muchos árboles que todavía no han movido del medio, que se cayeron, ramas y demás. O sea que sí hay que tener esto muy pendiente. Señora, alerta amarilla es un paso de alerta roja. No, y ahora que tú dices eso, Cristal, importante, y yo creo que aquí el gobierno debe hacer una campaña fuerte de concientizar la población al respecto. ¿Por qué? La gente no sabe lo que significan las alertas. La alerta amarilla en la que estamos actualmente es para ya tú estar en tu casa, es para ya tú cortar la actividad que tienes. No podemos sentarnos a esperar la alerta roja, porque la alerta roja ya es lo máximo que hay. Desde que estamos en alerta amarilla y usted se recoge, no es que espere que esté en rojo para recogerse. Exacto. Y usted también puede tener. Y prepárese en casa también. Por supuesto. Y usted también, pero no vaya a gastar el papel de baño en el supermercado, que eso no le va a resolver nada. Yo estoy de acuerdo. Bueno, puede ser que sí, pero no. No, un faldito te compre y ya no te tiene que comprar todo. Es importante que ustedes tengan una buena relación con Gin Suriel, como la tengo yo. Las personas que le manejan las redes sociales a Gin Suriel, yo creo que es él, y yo insisto en que es él. Yo inclusive le dije, voy a hacer sancocho en casa de mami. Me dijo, avísame del sancocho de casa de tu madre. Le dije, guau, me encanta nuestra amistad. Y él te pregunta, di que mira cómo me tienes. Mujeres al volver. Por si no te has conectado, aquí las virales del día. Yo todavía tengo el corazón como acelerado luego de ese comentario. Gin, te queremos y te respetamos. Acelerado el corazón tienen que tener las personas de la ciudad corazón, porque allá está... Mira, pero yo quiero dar una mención aquí a mi amiga compañera de cabina, que tiene un don que se lo dio el señor. Amén, gracias. Mira, Cristal tiene un don, señores, para como enganchar de una cosa a la otra, que yo pensaba que de que yo lo tenía, yo no tengo nada. Esta señora es la reina, dale. Me gusta. No, de verdad es que la cosa está súper candente en la ciudad corazón, en Santiago, porque el excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Adel Martínez, se pronunció el día de hoy sobre la versión de la señora Keire Vargas, quien lo imputa de haber procreado un hijo con ella cuando ésta era menor de edad. Ayer lo hablamos. Sí, ayer le estuvimos hablando de eso, de haberla obligado a tenerlo escondido bajo amenaza, supuestamente. A través de un espacio pagado en la prensa nacional, el exdiputado dijo que cuando tuvo una relación sentimental con la dama, los dos eran mayores de edad e igualmente solteros. Esta, y cito aquí, esta relación fue de muy corta duración y durante su transcurso ambos actuaron de manera consensuada, establece la publicación. También dijo que cuando se enteró que existía un hijo, inmediatamente se puso a disposición de la madre, brindándole apoyo económico para las necesidades inmediatas del menor, aún sin contar con pruebas fehacientes. Cuando usan esas palabras, mire, eso es que yo. Tú sabes, tú sabes. En la época de León. Sobre su paternidad y pueden encontrar este texto y demás, que es bastante extenso, es toda una carta, él explicando todo esto. Hay una carta que Abel Martínez expuso dando sus declaraciones sobre el tema. Ustedes saben que ayer ese fue un tema que tuvo en boga todo el día, sobre que si Abel sabía o no sabía. Mira, en este comunicado, él alega a que él vuelve otra vez a repetir, que él no sabía sobre este tema, pero que siempre estuvo a la disposición de darle manutención a ese niño que hoy es un muchacho ya. Pero espérate, porque yo no sabía esto. Dale. Dice aquí, esta reacción ha sido recibida con sorpresa por parte del señor Martínez, porque esta carta habla como en tercera persona, como que es alguien más relatando los hechos. Ya que incluso existe una relación de compadrasgo entre ambos. ¿Ustedes oyeron eso? Siendo este, o sea, Abel Martínez, padrino de otra hija menor de la señora Keire. Pero, repite eso, Cris, porque es que la gente yo creo que no está consciente. Miren, Abel Martínez, es compadre de Keire. Ese es el padrino de una de las hijas de Keire Vargas, la que ahora lo está acusando de que el hijo de ella, que tiene 14 años, es de Abel. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿tú crees que después de mantener una relación íntima con una persona, años más tarde, es para que tú lo hagas padrino de un hijo tuyo, de otro hombre? Pero además que tú te hagas loco, que digas que ese no es un hijo tuyo, que tú no sabes nada, también. ¿Quién? Siendo padre y no de la hermanita. Cuando viene a ver y sirve de otro hombre y son del todito. ¡Ay! Todavía no se sabe, por ejemplo, el tema de lo de la paternidad, se están haciendo los estudios, eso todavía sigue incierto. Pero él alega, y eso fue, a mí como que me molestó, yo no sé por qué, pero la verdad que me molesta que él alega que él no sabía nada, señores. Pero hay que darle el beneficio de la duda, porque dice la ley que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y nada se ha demostrado de que Abel tenía conocimiento de esto. Pero también es Yamele que lo deja muy mal parado, a cualquier tipo de persona, pero más a una persona como él, que es diputado, que fue candidato a la presidencia, que aún conociendo de esto, nunca antes tuvo la responsabilidad paterna con ese niño. Entonces él no puede venir ahora a decir que sí, yo siempre lo supe, pero nunca hice caso. Él dijo que él, desde que la mujer se lo comentó, él le dio apoyo económico, sin pedirle a la mujer prueba de paternidad, sin él estar seguro que de verdad el hijo era de él. No te acuerdas de que él lo hizo para que pasara el tema de la campaña, porque él tenía un tema de que no quería que acelera la luz, aquel escándalo para él cuidarse en la campaña. Entonces atención aquí, ¿qué es lo que está pasando ahí al final? Ayer hicimos la pregunta aquí, Yamele, que no estabas. Si nosotras en este caso, obviamente con nuestra pareja y eso, hubiésemos perdonado una situación así, que nuestra pareja tenga otro hijo por fuera del matrimonio. Entonces, en este caso, yo me pregunto, ¿sabrá su esposa? ¿La puso él al tanto antes de todo esto? ¿La puso al tanto de que con la persona que él es padrino de su hija también tuvo una relación anteriormente? Mira, probablemente su esposa no sabía ni que él era padrino de esa niña, empezando por ahí. Y lo segundo es que realmente, en cuanto a tu pregunta, esos son temas muy complicados. Y usualmente los hombres que tienen hijos de esa forma, ¿verdad? Como le llaman vulgarmente aquí en la calle, lo esconden y lo quieren meter debajo de una alfombra, que al final siempre, señores, siempre sale a la luz. Y no se lo dicen ni siquiera las esposas. Pues llámenos al 809-531-9050. Y yo quiero saber, de parte de ustedes, nuestras oyentes queridas, ¿ustedes creen que te sabía o no? Es que el caso de Abel es muy específico, porque a lo mejor yo pudiese perdonar algo, pero en el caso de él es que él sabía. O sea, porque ya se ha hablado varias veces de que en ocasiones que él fue anteriormente a decirle que era de él, y él no le hizo caso. Yo tuve que inclusive irse a New Jersey para que la tomaran en serio, porque aquí no la tomaban en serio y recibían amenazas. Con la poca información que tengo del caso, yo lo perdono. Esa soy yo. Yo perdono a mi pareja. Con la poca información que yo tengo del caso, yo lo perdono. Llame el que era padrino de la hija. No, no, yo no lo perdono. Yo le digo más. No, 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 llámenos al 809-531-9050. Al borde. Llamele paloma full. Yo sí. Al borde buenas. Al borde buenas. Hola, Llamele, pero acuérdate que tú perdonarías a un violador, un mentiroso, porque está admitiendo ahora. Oye, él está admitiendo ahora porque las pruebas están ahí, los videos hablan por sí solos, ¿me entiende? Y yo dudo que la esposa supiera algo. Claro que no. Y lo de padrino, eso es para tener una cercanía con el hijo y la esposa y tapar. Tapar lo del padrino con lo de la paternidad. Es lo que yo entiendo. Por eso yo dije que con la información que tengo, porque según la información que tengo, él dijo claramente que ambos eran mayores de edad y que era una relación consensuada. Con esa información, que tú puedes tener una relación y que esa mujer quede embarazada y te lo diga tiempo después y eso no tuvo nada que ver conmigo, años antes de que yo llegara a su vida. Bueno, es un problema, pero yo lo perdono. Yo lo perdono. Bueno, yo no lo perdono. Y es verdad que no tenemos mucha información y es bueno recalcar que dentro de las informaciones que se han dado, ella era mayor de edad. Claro. Ya salió eso a la luz de que ella era mayor de edad. Cuando tuvo el hijo. Pero también hay que recalcar que sí es verdad que Keire tiene como muchas informaciones como medio mezcladas. Claro, incluso se dijo en un momento que ella le había endilgado ese niño a otra persona. Al señor Collado. Al borde, buenas. ¿Tú crees que la esposa sabía o no, mi corazón? Buenas. Se fue, no puedo ni responder. Eso que no. Pero ¿por qué tú le decías el esposo? No le podemos decir el nombre. Por respeto. Por respeto. Porque eso puede ser en cualquier caso, no estamos hablando específicamente de ella, pero en estos casos, ¿qué tú crees que el esposo...? Porque es que para mí es difícil. Tomando en cuenta lo de Abel Martínez y lo generalizamos. Según, ajá. Pero es que en el caso de él es muy específico. Pero según yo he visto, en los modos operantes de este tipo de personas, de hombres que hacen esto, les cuesta decir la verdad. Que no lo dicen. Lo hacen como ahora en este caso de él, que se ve forzado ya a asumir esa responsabilidad. Al borde, buenas. Al borde, buenas. Hola, chicas. Hola. Yo creo que está una... Se está cortando mi corazón. Ay, sí. Que creo que es un cortino de humo. Cortina de humo, ¿para qué? Sí, y cortina de humo. Llámanos de nuevo, mi reina, para ver si ya no se corta. Al borde, buenas. ¿Puedo hacer una cortina de humo? Sí, buenas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos bien. Yo ayer estuve viendo, escuchando y viendo los audios de Tolentino. Y esa mujer es muy específica en todo lo que habla. Incluso, puso unos audios donde el señor Abel Martínez lo que le está es como mageando. Le está diciendo, cosillo, tú tienes la razón. Es decir, que él en el principio sabía todo. Y las actuaciones de él es de personas que sabe que hicieron algo mal y está tratando de tapar las cosas. Es mi opinión. Bueno, mi amor, es tu opinión y se te respeta. Candy, dime. Tú que eres hombre. Mi punto de vista. Dale. Mira, a mí me luce que él no es que está tapando algo, sino que él cometió un error, se involucró con alguien que en un momento se dio cuenta luego de que a él no le convenía porque no era de su nivel o porque era una tratadora por lo que fuera. Le está poniendo de más, Candy, ya. Por lo que fuera. No, no, yo estoy suponiendo. ¿Qué hombre? Ok. No, no, yo estoy suponiendo. Pero lo quieren satanizar. Si ella era mayor de edad, lo único que yo veo mal era que ella tuviera por debajo de 15, 16, 18 años. Lo único malo de todo eso, que haya surgido un hijo de una relación, si ella tenía 18 años, si ella era mayor de edad y fue consensuada, es un problema de ellos. Ahora, que ella quiera aprovecharse de que ya él tiene una buena posición, de que él se puede lucrar de eso, de que él la puede poner bien. O sea, ¿tú no le crees la versión que ella alega de que fue abusada, de que ha sido sometida a amenazas y a maltratos por parte de él y su equipo? No. Hay cosas que llaman a la perpicacia, que llaman a la atención. Por ejemplo, por ejemplo, el asunto de que primero se lo achacó a otro. ¿Eh? Eso ya me llama la atención. O sea, que ella anda tratando de trepar. Si él pasó por ahí, si la pasó por las almas. Pero ¿tú no crees que eso es parte de la misma de sentirse bajo amenaza, de que ella haya tenido que encontrar a otra persona? ¿Amenaza de qué? Y las mujeres le paran a eso. Oye, y las mujeres le paran a eso. Yo le creo a ella. No, hombre, no, muchacha. Dime que iré. Yo no soy team nadie. Yo tengo que esperar que salga más información porque creo que tenemos poca información para juzgar o para ponernos de un lado o de otro. Y también hay que decirlo, señores, y ya aquí me voy un ching más profundo. Aquí en República Dominicana la ley siempre se inclina hacia la mujer y nunca hacia el hombre. olvidemos que ese hombre es Abel Martínez. Usualmente en la República Dominicana hay casos donde casi siempre la mujer, lo que ella diga, eso es. Y punto. Y el hombre que se conjota. Por ejemplo, y lo dije aquí la última vez que vine porque eso, pasarán años hasta que yo me olvide de eso. La mujer, la madre del urbano que salió a decir que se acostó con su hijo, si hubiera sido un padre que dice que se acostó con su hija, hoy siguiera preso. Pero como fue una mujer que lo dijo, no pasó nada y seguimos la vida normal. Entonces hay que esperar porque también a veces hay mujeres que son abusadoras que se inventan cosas para sacar beneficio. ¿Ustedes saben quién es la verdadera víctima aquí? El niño. El pobre niño que ya le han achacado dos padres que él mismo seguro no sabe ni quién es su papá de verdad. Eso mismo yo le decía a Stephanie ayer que el que va a sufrir es él porque es un adolescente, un pre-adolescente que, o sea, al borde buenas. Baje su radio. Bájale el radio un poquito antes de llamarnos al 809-531-9050. Al borde. Candy, cariño, amor mío, tú tienes seis hembras, seis mujeres. Ay, 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 Candy. Sí, comadores. Óyeme bien. O sea, ¿cuál sería tu posición, Dios te libre, que una de tus hijas fuera Kating? Es que hay evidencia, Candy. O sea, hay evidencia. Si fuera una de tus hijas, ella, que le hicieron lo que le está pasando a esa muchacha. Después de 18 años. No, es que no. El problema mío es la edad nada más. Fue menor de edad. No, no fue menor. No, han salido informaciones de que no. Eso es lo que hay que comprobar. Si fue menor de edad, él tiene que pagar. Tiene que pagar las consecuencias porque estuvo con una menor. Mira, como quiera, él se burló de esa joven. O sea, la manipuló, la amarilló, abusó de esa chica porque están ahí las pruebas. Ajá, y el apartamento que ella le sacó al otro, al primero. No. Ella le sacó apartamento y sí, ella lo pegó al otro también. Sí, al primero ella le sacó su billete. Tienes que oír todo con calma. Yo oír todo. Todo con calma. Yo particularmente, yo soy Tim Katie Vargas. Ya ustedes saben. Albor, de buenas. Hola. Hola. Sí, buenas. Te escuchamos. Albor, de buenas, cuéntame. Buenas, yo entiendo que ella está manipulando la situación. Primeramente, se dice que era mayor de edad. Segundo, le asumió la paternidad de su niño a otra persona y le vienes a través del niño. Ahora, ¿qué busca a través de aquel mancino? Eso hay que preguntárselo. Ella ha utilizado al niño como carnava para varias ocasiones. Y lo que me dice Alobio, que si me pasa a mí con una de mis hijas, si tiene por debajo de 18 años, es mi problema. Y vamos a encararlo y vamos a enfrentarlo. Ahora, si tiene después de 18 años, tú comenzaste a escribir la historia de tu vida, tú sabrás lo que vas a hacer. Vamos a ver hasta dónde tú vas a echar hacia adelante porque tú lo hiciste ahora si no te violó. Si la violó, vamos a luchar todo contra ese violador. Pero eso no lo vamos a saber nunca porque eso no va a salir así tan fácil. ¿Cómo así? Que no creo que si él abusó es difícil de demostrar quiere decir. Es que ella está, no fue porque ella no quiso. No, van a manipular información para que eso no salga, señor. Eso se va a manejar así. Ella está hablando, ella hablaba solo de su edad, que era abuso por la edad. Con toda la verdad. Ajá, abuso por la edad. Porque ella se lo achacó también al otro tipo. Quiere decir que ella también macó con el otro. ¿Me entiendes? Eso sí, ella es responsable de eso. Ella no estaba muy casta. Ahorita ella misma ni sabe de quién es ella. Pero lo que yo no voy a permitir mientras yo esté en esta cabina es que se victimice a una persona por su vida sexual y punto. Tú no sabes, perdón, perdón, me dan 30 segundos. No sabemos si en ese momento esa relación pasó como ella dijo. Empezó desde que ella tenía la menoría de edad y luego cuando ella vino a quedar embarazada y ella era mayor de edad. Y es un abuso. Entonces, en ese círculo de violencia y de abuso, señor, es posible, no debemos de juzgar. Sí, no, yo no estoy juzgando. Estamos poniendo el tema sobre la mesa y debatiendo. Exacto, y mi punto de vista es que puede ser que ella haya intentado rehacer su vida, se encontró con este otro señor o estaba con este otro señor en ese momento, lo que sea. Y dijo, déjame poner a Abel de pariño de la niña. Nada lo justifica eso. Nada lo justifica. No, porque es un método como decía Jamel en un momento, creo que eras tú, para mantener, no, perdón, un oyente, para mantener la cercanía con Abel, para que él se mantuviera floreteándole ahí el camino, cuando ella vio como que las cosas no iban, o en el momento que ella se sintió segura, esa es mi opinión, en el momento que ella se sintió segura, ahora que ella no está en el país y que se siente empoderada para poder declarar esto y hacer la acusación, entonces ella lo está haciendo. Esa es mi perspectiva. Ay, qué romántica. Es muy fácil señalar a la víctima. No. ¿Está mejor que el libro de Figueroa, amiga? Claro. Óyeme lo que te voy a decir, ahí hay informaciones manipuladas que van a seguir manipuladas, ¿por qué? Porque ayer aquí hablamos y hoy aquí todavía sigue la información de que ella se acercó a él antes de la campaña y él le dijo espérate con dinero. Ajá, y ella aceptó. Y ella aceptó. Es lo que yo estoy diciendo, entonces hay muchísimas pero no dinero para que se callara, dinero para que se callara la campaña. No, ella le dijo, él le dijo, tengo entendido, vamos a hacer la prueba de paternidad y todo como va, pero una vez haya pasado esta campaña porque tú sabes que esos son unos temas calientes. Mientras tanto. ¿Por qué ese tema no se quedó callado y ahora no se explotó? ¿Por qué no quiso hacerse la prueba o qué? Va, mientras tanto, mientras tanto, te voy a dar la manutenza. Vamos suponiendo aquí un regalo de cosas. Exacto, mientras tanto, pero esto no es suponiendo, esto pasó de verdad. Ajá. Que él sí le dijo, que él sí le dijo, no te vamos a hacer la prueba ahora, vamos a, mientras tanto, yo te voy a seguir manteniendo el niño por estos meses hasta que pase la campaña. Pasó la campaña, ella vio que el hombre no se sometió a la prueba y entonces ahora sale todo a la luz, ya que ella está en un momento y en un lugar donde ella se siente segura de hacerlo. Pero yo te voy a hacer una pregunta, ¿qué tiene que ver que él se haga la prueba de paternidad, que él vaya a un laboratorio y se mete en un cubículo de uno por uno, un metro, y le saquen sangre y le hagan la prueba? Porque todo eso es completamente íntimo, o sea, la información de lo que tú te haces, un examen, el tema de SIDA, toda esa cosa que uno se hace en los laboratorios, eso es privado completamente. O una cosa es... Tú dices que ¿por qué él no lo hizo antes? ¿Por qué él no lo hizo antes? Uno. Y dos, parte de lo que Abel dice en esta carta es, él fue quien acudió al organismo rector de niños, niñas y adolescentes para solicitar el inicio del proceso de verificación de paternidad. Aparto de lo que dice la carta, porque yo no vivo con Abel ni con Keire tampoco. Oye, lo que pasó, porque yo lo vi, que lo dije aquí también ayer, si él se refiere a eso que yo vi, donde la citan a ella, Keire, eso fue del 30. El 30 cuando fue el viernes. El 30 que tiene, ese documento tiene fecha del 30, ya el video de ella había salido. Él parece que sabía que todo esto que iba a explotar, ella seguro le dijo y entonces ella ya quería... La verdad que no hemos metido en este tema y nos lo hemos tomado muy a pecho porque realmente es un tema que envuelve a esta señora que primero se vendió como que ella era una menor, ahora ella que es una mayor. Hay muchas informaciones que todavía no están claras. Keire que sí se lo adjudicó a Abel pero se lo adjudicó al señor Collado. Todavía quedan muchas situaciones, todavía está la hora que no sabemos si realmente Abel a nivel real es el papá del muchacho y a todo esto a quien más afecta eso es el muchacho pero no ahora. Esto viene afectando a ese muchacho toda su vida. O sea que el trauma que ese muchacho ha experimentado no se va a acabar por ahora. Y eso es culpa de su mamá. Claro que sí. Y eso es culpa de su mamá. Mamá la lleva a ese mujer es que... ¡Suscríbete al canal!